ahora este es el ingrediente secreto el anillo que tal amigos su amigo chuchín en un vídeo más para el canal vídeo pesca de carpas con maíz les voy a mostrar cómo pescar carpas consejos técnicas trucos cómo lo hago para pescar carpas con maíz en río les voy a mostrar la masa la más sencilla la más sencilla que utilizado para que todos puedan puedan hacerla y no se les complica a la hora de comprar los ingredientes les voy a mostrar paso a paso todo y ahí nos vemos en el río qué tal amigos llegamos al río cómo estamos feliz tarde una tarde de pesca vamos a pescar carpas con maíz aquí en un río de chicago illinois en eeuu su amigo chuchín los saluda no hago mucha bulla porque la última vez me corrieron es un lugar privado es una zona residencial les voy a mostrar técnicas trucos como pesco las carpas vamos a utilizar maíz vamos a hacer la masa una masa sencilla básica la más fácil para que todos la puedan usar y no tengan que andar buscando ingredientes diferentes les traigo un ingrediente muy muy potente muy fuerte que les va a ayudar muchísimo este nada vamos a instalar todo y y ahí estamos voy a usar mis dos cañas voy a usar mis dos cañas de 10 pies medianas acción mediana les voy a explicar por qué usar cañas flexibles mis carretes chimanos ya lo conocen mil 14 mil y 10 mil con línea de 30 y 40 libras trenzada los cebadores los cebadores dos cebadores con plomo los anzuelos número 4 la marca nash siempre me gusta usarlos voy a montar todo y seguimos les voy a mostrar cómo hacer la masa la más fácil la más sencilla para que todas la puedan utilizar y no anden batallando con con buscar los ingredientes les traigo una muy muy fácil la avena la avena que todos conocemos vamos a poner vamos a poner 기� classe vamos a ponerse la que todos como los cebadores vamos a hacer vamos a poner crema crema de elote o crema de maíz vamos a poner crema de elote o crema de maíz Este es maíz entero, usen mucho maíz para que su masa quede muy penetrante, el sabor a maíz, las carpas es lo que le gusta al maíz. Miren, ahora este es el ingrediente secreto, el anís, es un aroma muy fuerte, esto vamos a utilizar estas cosas, son muy básicas de encontrar, donde quiera las pueden encontrar. Vamos a vaciar, una buena cantidad y vamos a mezclar. Si ven, no vamos a necesitar sabores, que blueberry, que fresa, que nada, solo esto con el anís le va a dar una potencia muy fuerte. Vamos a tener una tarde con lluvia, vamos a pescar con lluvia, no importa mojarnos, a mí me encanta pescar con lluvia y se activan más las carpas con la lluvia. Vamos a ponerle más, para que quede espesa. Hasta se me antoja comérmela, tiene un olor, un olor tan bueno. Miren, así va a quedar la masa. Así, es lo único que vamos a necesitar, esta es la masa más fácil, más sencilla, para que puedan utilizarla y ustedes puedan encontrar los ingredientes. Vamos a ponerlas en el cebador y tirar las cañas. Vamos a poner la masa en el cebador. El consejo que les doy, para mí creo es el más importante de todo este proceso, ya puse el maíz con el high reed. El consejo más importante que les doy es que inserten el maíz en el cebador, así. Este es el consejo más importante, porque a la hora, a la hora de que tiramos la caña, luego el anzuelo del maíz se enreda en la línea y así nunca van a picar las carpas, y así quedas puesto y sale. Así queda, y así pueden las carpas encontrarlo más fácil y no hay ningún problema. Ese es uno de los consejos que les doy, muy importante. Tengo mis cañas listas, las vamos a lanzar al río. En nombre sea de Dios. Llegamos a algunas caricias para ustedes. Esta vez no voy a usar alarmas, aquí las traigo pero no las voy a usar. Voy a usar lo antiguo, como empecé a pescar. Ya extraño eso, ver las cañas como se jalan. Nada, vamos a ponerle las campanitas para escuchar el pique. Este es un colchón para no lastimar las carpas. Ahí está. Otro consejo que les doy, cuando vayan a pescar carpas, las carpas normalmente andan en aguas tranquilas. Nunca, muy rara a la vez, un 90% andan en aguas tranquilas, el 10% anda donde hay corriente. Es muy rara a la vez, atraparlas donde hay corriente. Suele suceder, pero búsquenlas donde haya, donde esté el agua tranquila, donde esté el agua tranquilita. Las carpas son muy perezosas, muy lentas. No les gusta trabajar mucho, así que andan donde la corriente está tranquila. Y este, solo eso, busquen pozas, donde haya remolino, las carpas están ahí. Es otro consejo que les doy. Vamos a esperar. Solo queda esperar, amigos. De un momento a otro, se jalan las cañas. Señores, la primera. Se escapó la primera, señores. La primera, señores. ¡Oh! Ya se me escaparon dos. Por fin, atrapé la primera. Aquí está, mis amigos. La primera carpita. Aquí no salen grandes, pero... Pero cuenta. Y se soltó aquí. La primera carpita. Un bebé. Chiquititas, pero la masa está funcionando. Liberarla para atrapar más. Gracias, Dios mío. Seguimos. Señores. No tengo otra. La segunda. La segunda. Con la masa milagroja. Esto está grande. Esto está grande. Este está grande. Esto está grande. Aquí está, señores. Miren, señores. Miren la hermosura. Con maíz y la masa que estoy usando. Solo eso. Les digo, busquen las carpas donde no haya corriente. Que esté quieta el agua. Ahí están las carpas. Pescando con lluvia. Miren, señores. Miren la hermosura. Espérate, no te vayas. No te vayas. Miren, aquí está. La hermosura de carpa. Está buena. Está grande. Dejadla ahí. Con la masa y el maíz. La masa está dando resultados, señores. La masa está dando resultados. Ahí está para ustedes. Para que las disfruten. Y no les cueste mucho dinero hacerla y puedan encontrar los ingredientes. Otro tip que les doy, un consejo. Cuando vayan a pescar carpas, usen las cañas acción mediana. Les cuento por qué. Porque si usan diferentes cañas, las carpas tienen mucha fuerza a la hora de jalar. Y si usan cañas livianas, no se van a poder enganchar bien. Y si usan cañas duras o rígidas o heavy, a la hora de jalar, las carpas se pueden desgarrar por la fuerza de la caña, por la potencia de la caña. Así que les recomiendo usar medianas. Son las mejores. Yo traigo mi equipo. Las Nash Scope. Diez pies medianas, las dos. Los carretes Shimano. 14 mil. Con línea de 30 libras. Línea trenzada. El otro carrete es un Shimano. 10 mil. Con línea de 40 libras. También trenzada. Mis cañas. Es lo que estoy usando. Anzuelos número 4. De la marca Nash. Son muy buenos. Y los cebadores. Son cebadores plomeados con resorte. Para que se adhiera más el bay o la masa. Ese es otro consejo que les doy. Señores. 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 Ahora sí, señores. No, 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 no. No, se las quité de la boca. Miren. Miren qué hermoso. Lo más bello. Lo más bello. Lo más bello. Déjenme. Miren. 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 Con esta me despido Espero les funcione mis consejos Mis tips La masa Muy económica Aquí está señores No quiero perderla Está chiquita pero quiero que se canse Quiero que se canse Ya guardé todo mi equipo Ya guardé todo La voy a tener que sacar con las manos No la quiero perder No quiero que se vaya Aquí está amigos Wow Aquí está Gracias Dios mío Gracias Diosito Señores Con esta me despido Muy pocos piques Pero salieron La masa No olviden Es muy difícil pescar en los ríos Porque uno nunca sabe Donde están las carpas Pueden estar a kilómetros Pueden estar aquí Cuando pesquen en ríos Usen masas Muy fuertes Olores fuertes Para poder atraerlas Aquí está Me despido Me despido con esta Ahí está señores Gracias por ver el video Gracias por ver el video